Mi nombre es Vanessa Gallo. Bueno Vanessa, ¿cómo va a quedar el Junior con América? Bueno, yo pienso que el partido va a estar bastante reñido. Es un partido bastante difícil, pero lo gana el Junior. Yo creo que el Junior lo gana con dos goles de visitante. Y pues bueno, América la va a tener bastante difícil porque el Junior no se va a dejar ganar tan fácil. Bueno, muy amable señorita, gracias. Muchas gracias.